Sonia Sánchez Ahora lo que yo te pregunto a vos y a todas las mujeres ¿Qué es ser no puta? ¿Qué es una no puta? ¿Qué es? Bueno, mil de opiniones A ver, yo creo que, bueno, en mi caso podríamos decirlo Que sería una no puta por el hecho de que la violencia del mundo de la prostitución No la vivo en carne propia, por ejemplo Pero yo creo que, que es una opinión mía Como que hay, o trato de buscar un punto de encuentro entre la puta y la no puta Siempre al interior del mundo machista, del sistema patriarcal En cuanto a que la violencia a la mujer es la misma Más allá que definitivamente el espacio de la prostitución De las drogas, de la violencia que se imprime justamente en el cuerpo de la puta Es doloroso y es muy profundo Yo creo que todo lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer La violencia en el lenguaje, en lo físico, en lo intelectual Cuando te dicen que no podés hablar de fútbol, de política Cuando te, se tratan como si fueras menor a otra persona Yo creo que yo he sido violentada Y lo más probable es que lo siga haciendo Pero en ese sentido, veo que hay puntos de encuentro Pero a mi entender, que es también una opinión Creo que al sistema le sirve esta diferencia Que vos te sientas distinta a las putas Y vos decís, bueno, vos sos una no puta Porque vos de algún modo no estarías vinculada al mundo de la prostitución Pero ahí, si nos ponemos a pensar profundamente Hay un montón de puntos en común Que en el fondo somos mujeres Tenemos sueños, que somos explotadas Tienen un montón de sentidos, no solo sexualmente Y eso es lo que pienso yo Aprovecho Sí, lo que yo siento es que, claro Que existe la puta Para que ustedes, como no putas Hagan bien su rol de buena mamá De buena mujer De buena amante De buena esposa, hija, ¿no? Claro Pero sí que en realidad Estamos atravesadas por el mismo varón encima Claro Lo que yo pienso es que muchas veces Estas mujeres no putas Son como muy caretas Por decirlo así A ver, una mujer que sabe que su marido Va a un lugar A estar con una puta Pero en los espacios públicos ¿Qué hace? Crítica a la prostituta La insulta Es como que la sociedad es careta en ese sentido Claro Claro Pero el tema es que Que bueno Por eso yo cuando Cuando charlo O doy los talleres Sobre explotación sexual Yo invito a todas las mujeres A que nos veamos En un mismo espejo En el espejo de la puta Y ahí ya no hay No hay diferencia ¿No? No hay diferencia Pero sí que Así como la puta está Está en un lugar No legitimado por el varón Las no putas Sí están en ese lugar Legitimado Pero también pagan muy caro Ese lugar legitimado Porque tampoco ustedes Tienen voz propia Claro Como la puta no lo tiene ¿No? Pero también hacen lo imposible Y todo lo posible Para no estar en ese lugar No legitimado El tema es que Nosotras las propias mujeres Somos las que Lo que el patriarcado ha hecho Es crear un muro Nosotras las propias mujeres Sostenemos ese muro Y lo que yo invito Es a todas las mujeres A comenzar a desdibujar Ese muro que nos separa Entre las buenas y las malas De la casa y la de la casa ¿Entiendes? Entonces Pero la invito Desde el lugar de la puta Seamos todas putas Seamos todas rebeldes Y seamos todas desobedientes Es un precio alto que pagar Pero desde ese lugar Comenzar a desconstruir Todo eso que nos separa Contame un poco Que Como vos vinculas La noción de prostitución Pobreza Y qué lugar Ocupan este vínculo El Estado Mira Para mí La prostitución De hecho Es violencia Es la violación De los derechos Económicos Sociales Y culturales Por lo tanto Por lo tanto Y esto es Están violados Todos estos derechos Yo tengo A un Estado Proxeneta ¿Sí? Yo creo que Que el Estado Es el que Es el responsable Desde Desde la pobreza Desde la falta De educación Desde La violación De los derechos Civiles Y políticos Es el Estado Para mí Es fundamental Después Con todas las otras Complicidades Que tiene Pero De hecho Si no Luchamos Contra estas Violaciones No vamos a decir Nunca vas A la prostitución ¿Qué pensás vos Acerca de que Muchas veces En la sociedad Se construyen Como ciertas Sentencias Como Como que en realidad Son sociales Pero de algún modo Se nos muestran Como naturales Por ejemplo Como que la mujer La puta De algún modo Disfrutaría siendo puta Como que le gusta Como que En realidad Ella elige eso Ella elige ser puta En realidad Supuestamente Tendría fuera De este mundo Un trabajo Que ella no elige ¿Por qué? Porque le gusta La joda Supuestamente Pero eso son Como frases Del imaginario Colectivo Claro Claro Que circulan Sí El tema Es que Como sociedad Necesitamos Necesitamos Esa mentira ¿Entendés? Todas y todas Necesitamos eso Las no putas Y las putas Los que no van de putas Y los que van de putas Entonces Todas y todos Vivimos de ese lugar A mí Me parece muy ridículo El tema es que El hecho Por ser mujeres Ya nos cae La palabra puta En cualquier momento La identidad de puta Por el solo hecho De ser mujeres En cualquier momento Se te va Que la van a etiquetar Si Um